La observación del cielo fue una de las actividades que compartieron diversas culturas prehispánicas, quienes también hicieron un registro de fenómenos astronómicos en diversos códices. Por ejemplo, las tablas de eclipses incluidas en el Códice Dresden. A partir de estas observaciones se conocían los ciclos de varios planetas, estrellas y otros cuerpos y fenómenos celestes que también tuvieron un lugar importante en calendarios, relatos, mitos y otros textos sagrados. Así es Yatzel, además los diversos observatorios que se han identificado en varios sitios arqueológicos de nuestro país también nos hablan de esta actividad. Para el estudio y la comprensión de la importancia de la relación de las culturas mesoamericanas con la observación astronómica se echa mano de la arqueoastronomía. Y en el libro Historia de la Astronomía en México de la doctora Joana Broda ella hace énfasis en dos aportaciones fundamentales de la arqueoastronomía para la profundización en el conocimiento de los pueblos prehispánicos. El primero es el análisis especializado en el estudio de los calendarios y de las inscripciones prehispánicas y el segundo es el estudio sistemático de el principio de orientación en la arquitectura, planación de ciudades y centros ceremoniales mesoamericanos. Cantona, una de las zonas arqueológicas que están en territorio poblano, ha sido objeto de estudio de la arqueoastronomía. Uno de los significados que se le ha dado a la palabra Cantona es Casa del Sol, aunque este sigue en debate entre los especialistas. Cantona fue edificada sobre un derrame basáltico del volcán Chalapashko, así que sus estructuras se levantan sobre roca volcánica, lo que le da al sitio una apariencia sombrosa. Dice el doctor Arturo Montero García que cantó de su sitio relevante para el estudio arqueoastronómico debido a la singularidad asimétrica de su trazado urbano, el cual parece ser único entre las culturas mesoamericanas. Considerando la orientación de la ciudad durante la segunda ocupación relevante que se dio entre el año 600 al 1000 de nuestra era, se puede pensar que este sitio, además de estar destinado al culto religioso, también funcionaba como un punto de observación para la elaboración de un calendario que marcaba los monumentos celestes. Los invitamos a conocer la zona arqueológica de Cantona, así como su museo de sitio, que resguarda piezas importantes de las diversas excavaciones realizadas, principalmente por el equipo del arqueólogo Ángel García Cuc, uno de los investigadores más comprometidos con este sitio. Después de haber echado un vistazo a una de las zonas arqueológicas más importantes del país, los invitamos a conocer a una poblana que se ha dedicado al campo de la meteorología óptica, aplicada a la elaboración y mejora de telescopios en el Centro de Aviación Espacial Goddard de la NASA, en Maryland, al noroeste de Estados Unidos. Ella es la doctora Margaret Zoila Rodríguez Dominguez. Acompáñanos a ver esta entrevista que le otorgó a Ciencia Aplicada. Bienvenida, Margaret, a Ciencia Aplicada. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y quisiera empezar preguntándote un poco sobre ti, dónde naciste, en dónde estudiaste, qué has hecho, etc. Muchas gracias por la invitación, Yatela. Agradezco a ustedes por tomarse el tiempo para poder conectar conmigo. Y bueno, porque este programa me parece excelente. Soy poblana, soy tecamacharquense. Entonces, estoy muy emocionada y feliz de saber que mi estado está intentando promover más la ciencia, la importancia de la ciencia aplicada, donde podamos hablar de todos los individuos poblanos que están haciendo cosas extraordinarias, porque son muchos. Entonces, estoy yo feliz de estar aquí hoy. Ok, muchas gracias, Margaret. Cuéntanos qué estudiaste, en dónde hiciste tus estudios, y cómo llegaste al Centro Goddard de la NASA. Como bien comento, soy originaria de Tecamachalco, Puebla, que en aquel tiempo era un municipio muy pequeño. Estudié toda mi educación básica ahí. Terminé la prueba y la secundaria en el Instituto Atenas de Tecamachalco. Luego me fui a la Universidad de las Américas Puebla a estudiar física. Y luego hice mi mestría y doctorado en la Universidad de Arizona en ciencias ópticas. Y después, sí, muchísimos años en la escuela, la verdad. Entonces, después de eso, me integré ya de tiempo completo a estar trabajando en la NASA y llevo ya casi 10 años trabajando en la NASA como ingeniera óptica. ¡Guau! Y allá en la NASA, ¿qué es lo que tú haces y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues, este, he tenido la fortuna de poder trabajar en diferentes telescopios ópticos. Entonces, un ejemplo muy popular es el telescopio Hubble, que se encuentra orbitando en nuestro planeta. Entonces, he podido trabajar en Hubble. Vamos a lanzar otro telescopio este año que se llama James Webb, que es un telescopio muy grande. Y ahorita estoy trabajando en el telescopio Román, que lo vamos a lanzar en los próximos años. Entonces, me encanta poder trabajar en un lugar donde, aunque sea juego un rol súper pequeñito, mi granito de arena, para contribuir acerca a entender mejor la expansión de nuestro universo. Vivimos en un universo enorme que se está expandiendo y poder avanzar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, poder contribuir al avance de conocimiento en la humanidad, me parece extraordinario. Y, finalmente, ¿qué le aconsejarías a todos los jóvenes que nos están viendo y que se quieren dedicar precisamente a un área de ciencia o tecnología? Pues, que sigan, ¿no? O sea, no es fácil, nada es fácil, ¿no? Cualquier cosa que vale la pena nos va a costar sudor, sangre, lágrimas, esfuerzo, noches de desvelo, ¿no? Eso es normal. Cualquier profesionista que está haciéndolo y que le encanta, o sea, tuvo que pasar por unos días duros, ¿no? Y todos lo pasamos todo, de todas formas. Entonces, que no se den por vencidos, que identifiquen los recursos. Hay muchos recursos. Nadie te va a regalar nada, nadie te va a decir, ah, tú, Juanito, ¿qué estás buscando? Yo te lo doy, aquí está. Eso no existe. Eso no existe para nadie. Eso no existe para mí. No existe para cualquier individuo que está haciendo cosas difíciles. Nos toca a todos hacer la talacha, buscar la información, buscar personas que nos ayuden, buscar becas que nos puedan facilitar, buscar personas que nos apoyen. A veces no solo se trata acerca de apoyo financiero, se trata de apoyo emocional, apoyo psicológico. Rodeate de personas que te van a dar ese apoyo, busca esos recursos y sean críticos de la información y de esos recursos que están identificando. Y bueno, Margaret, muchas gracias por tus palabras y tu tiempo. Y bueno, tienes aplicado en tu casa. Ojalá pronto podamos seguir platicando. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Yatsel. Buen día. ¡Qué orgullo y qué emoción saber que hay poblanas y poblanos como la doctora Margaret que trabajan en proyectos tan importantes para el conocimiento astronómico como el telescopio romano! Estoy completamente de acuerdo contigo, Daniel. Ojalá que testimonios como los de la doctora Margaret sean una motivación para quienes quieran dedicarse a la ciencia. Y en este momento recuerdo una frase que me encanta de la escritora argentina Nico Villava. Todas las civilizaciones interpretaron el cielo y se guiaron por las estrellas. Vemos el mismo cielo que hace 3.000 años. Vemos las mismas constelaciones que nuestros antepasados. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo Descubriendo Puebla. Gracias por acompañarnos en Ciencia Aplicada. Nos vemos dentro de 8 días, 10 y media de la mañana, sábados. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!